Hola, bienvenidos a Hoy Cocino Por A Ti. En este video te muestro la manera como yo ensamblo una sopa de miso con ingredientes que obtengo en la sección de productos axiáticos del supermercado. A continuación te dejo los ingredientes y el paso a paso a lo largo del video. Para esta receta estoy usando como medida un cuarto de taza, tanto de las hojuelas de bonito, las cucharadas de miso, el cebollín, el tofu y las hojas de nori. Por lo general yo utilizo esta sopa como una entrada a un plato principal, así que mi referencia es una taza de agua grande por comensal. Como observarán estoy utilizando el agua donde estoy hidratando las hojuelas de bonito para diluir la pasta de miso. Al cabo de un par de minutos la pasta de miso estará diluida, ese es el momento que vamos a incorporarla a la sopa añadiendo el resto de los ingredientes. Te invito a dejar tus comentarios sobre esta receta en mi cuenta de Instagram Pedro Hoy Cocino Para Ti o acá abajo en la sección de comentarios de YouTube. ¡Gracias! 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 Soy Pedro, de Cocino Para Ti y hasta la próxima!